El Dr. Hugo Rodríguez Cortés es egresado de la carrera de Ingeniería Aeronáutica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Ticomán del Instituto Politécnico Nacional. Obtuvo la maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica en el Departamento de Control Automático en el Simbestap, bajo la tesis Control de Sistemas Electromecánicos. Realizó el doctorado en Automatización y Tratamiento de Señales en la Universidad de París Sur, en Francia. Llevó a cabo su estancia postdoctoral en la Escuela Imperial de Londres, especializada en Ciencia, Ingeniería, Medicina y Negocios. En la Universidad de Boston, Massachusetts, llevó a cabo la investigación en el área de detección de fallas en sistemas de procesamiento de energía, utilizando modelos dinámicos y diseño de controladores para convertidores de potencia. Pertonece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha dirigido 14 tesis en programas de posgrado del Simbestap y ha escrito más de 14 artículos de investigación en revistas de prestigio internacional. Actualmente labora en el Centro de Desarrollo Aeroespacial del Instituto Politécnico Nacional. El es el doctor Hugo Rodríguez Cortés.